sí mismo ahí ustedes se crean ayer vine a calle después de tanto tiempo y pude como que estar en calle y bajarme como que ahí se siente rico me encanta estar aquí me gustan mucho lo único malo es que está tienes que obligado a bajar al área metro cuando necesitas ir a copo y esas cosas de chanel y así todo no le digan goya ya tiene un nombre hermoso no pero voy a yo voy a este cariño yo siempre le digo la goya así es por el de cariño el sol está que pica así para que sepa vamos a ver son las 3 y 10 ahí está ponchica que voy a darle brega ayer está cerrado ahí entonces los que vienen en calle tienen que dar la vuelta por allá para para sabes que pasé por las pupusas y están y no están tampoco tú sabes que llevo un par de días también porque a mí me gustaron de que tú lo a veces voy y no está no está que raro y no me acuerdo ni del número cosco y sams te queda queda así de calle y es es caguas ve al puente el puente ya no está o sea si está bueno no es mala idea porque yo vi al muchacho ayer desde la zona meterse ahí ahora mismo está en esa calle que lo tienen ah que ya está en la templa ok ya no se puede echar que va a estar difícil para el parking para que se pongan hubiera sido buena idea ayer cuando vienen por isabel espero prontito chicas espero pronto pronto qué lindo está el día chicas miren les dedico este cielo miren qué lindo miren qué hermoso miren se los dedico miren qué lindo el tío está regalándonos esta naturaleza esta vista hola vampi saludos si hay calor hay demasiado calor pero aquí no es como bayamón bayamón se pasa lloviendo todo el tiempo a mí no me gusta el clima en bayamón loca bayamón siempre está lloviendo no hay un día puede estar así y de momento llue por la noche yo no sé por qué por qué no te posteaste en el parking de pérez hermano es buena idea es que chicas no sé si ahí sean restrictivos me entienden aunque yo le digo también a ellos que yo soy pérez dicha ramón pérez a ver si me dan el break los 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 gracias bomba gracias tengo que responder mensajitos hay que hablar tampoco me gusta el crimen vayamos y digo que hay no es el crimen horrible aunque chicas ya yo me quemé porque estuve entrenando mira no sé si se llega a ver y me quemé hoy me tocó fuerte vamos a darle break allá de adiante de sí chicas mira nuestro de aquí para que se me estaba ahí para y mira y la paloma club de momento ay dios mío vamos a bloquear a lindis murillo que es una persona que parece que tiene sus capacidades verdad para evitar porque no queremos malas vibras no queremos cositas malas pero antes de bloquearte dios te bendiga espero que continúe bien que espero que lo que tú estés diciendo por tu boca sea lo que tú verdad tienes en tu corazón así que si lo que tú estás saliendo es lo que está saliendo de tu boca son cosas feas ve a evaluarte y sana es bueno sanar para que mira repartamos más amor y menos odio nos vemos tú a bloquear aquí va a estar complicado porque es que también si está bloqueado de allá no sé la única entrada que tiene que otra zona aquí en calle y más transita lo que estoy no sé si quieras intentarlo no te dijeron alguien pero ahí en el parque lo único que se hace que no se puede dejar ahí porque es que si me meto para la plaza yo siento que está muy escondido no sé a menos que haya mucha gente ahí pero voy a dar hasta las 3 y 30 porque si no sabes dónde nos podemos mover a donde se paran las pupusas a la resta de los radares claro porque eso está todo el tiempo cómo se llama eso la recta de los radares la recta de los radares puedes intentar también en el puente pero donde andas tú preparabas más arribita es buena idea porque hay un sitio que es como abierto ahí ah pues yo creo que sí en verdad sí chicas vamos a ir al puente pero más arriba porque honestamente aquí como que yo siento que la gente esto está escondido y siento que a lo mejor si estás si estás este si estás como que de camino pues nada vamos a estar ahí de más hombre chicas se va a decir para que yo estoy llegando ah jajaja hola todo bien tengo disponible ¿cuánto? uno yo estoy viendo en el maíz jajaja ay dios mío muy bien misterio sería este nueve no contienen nunca ni siquiera gracias 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 donde dijiste ahora es buena idea sí porque yo siento que cuando ponen los pinchos allí yo vengo pero estaba pensando como que un poquito más después del puente con el caltejo Yo vengo de frente, yo vengo de frente, yo vengo de frente y vengo de allá, porque te vives y quiero probar bien. Yo espero que te vives. Gracias. Ya, pues ya te siento. Dios te bendiga. Cuídate tu presión. Gracias. Ay, mira. Ay, Dios mío. Por ahí es bueno, vete allí. ¿Qué me choca? Sí, sí. Es verdad, por ahí es un transitable. Gracias. Dale, gracias. Nos vemos. Voy ahora, chicas, que voy a mover la nevera. Gracias. Dos. Hay que encendrándolo un poquito. Sí. Ahí. Abra, chau. Sí. Estamos. Voy ahora, chicas. Voy ahora, chicas. Las pupusas yo también quiero, pero no es tan. También perfumito que no monté. Se me olvidó con el troto. Un tal me perfuma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, gracias, Dios mío, padre. Vamos a la calle de radar, se llama. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Te me brinque revolúcia. Amén, gracias Vamos de camino a Santa... A los radares Digo, radares, ¿verdad? Así se dice Ay, pero está muy tocada Chicas, hay una pizzeria Que hoy está de nuevo cerrada Que habla de la mejor pizza Sí, yo dije, ¿qué se nos vamos a comer ahí? Achos, bueno, ya chequeo, ya está cerrado ¿Te haces una pizza? Ay, Dios mío, qué detalle más lindo Cuando tu me dio te regalo una buena pizza ¿Qué tiene esa pizza? Tiene queso blanco, tiene carne, no salchicha Tenía como tres tipos de carne Tres tipos de carne maduro Y miel Miel Qué raro que lo del cinturón no sonó Que eso sí que... Aquí en el cinturón ¿Cómo se llaman las pizzas? Dicen, me preguntan Pizza Cultura Pizza Cultura Pero está cerrado hoy Hoy lo anunciaron Venos Pizza Le echan miel Y queso ricota Que le voy a tirar el screenshot ¿Dónde será eso? Yo no sé si esa es la de... Venos Pizza Estoy llegando ¿A dónde estás llegando, Damari? No, Emily A ti ¿Cómo se llama la pizzería que tú dices? Pizza Cultura Ah, Pizza Cultura No sé si ya lo dije Damari, ¿a dónde estás llegando? A Capri Está llegando a Capri Pues damos una vuelta en Uber, ¿verdad? Dile que se paren el Haas Pues párate Frente al Haas acá Párate frente al Max ¿Al Max? ¿Se llama Max? Max, sí Está el Haas acá también Que es lo de... Hicieron tiendas nuevas ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí, parece que poco a poco Mámeran ya Qué bueno Porque esto está bien muerto ¿Y qué será eso más? ¿De qué será? Ah, Department Store Yo nunca sé con el Ram Store Y... Esas tiendas son medias raras, ¿verdad? Me trae cositas más Max ¿Y tú conoces a Max Store? Yo no Mira ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Y si nos parquemos en reversa? ¿Verdad? Sí Ah, pues vamos Y si nos parquemos en reversa ¿Verdad? Sí Estoy aquí Me va a ver Tengo poca batería, chicas Claro, claro Ah, ya Ya te vi Ya te vi Bueno, sí Porque aquí estoy en la misma avenida Y la gente nada más tiene que desculpear Exacto Estupenda idea Ahí Ay, espérate Déjame ponerlo así Anyways Hola, saludos Tengo melón con parcha ¿Tú? Ay, disculpen, chiqui La sintonía Ay, disculpen, chiqui Ay, mira Yo tengo una foto bien bonita Ven acá, Yesenia De Yesenia Que yo te tiré Y yo no la he compartido Y ella siempre Ay, no En verdad Lo tengo que compartir Ella siempre No le da pena Coger mi cartel Vender Incluso la otra vez Estábamos vendiendo Ambas los productos Y a ella no le importó O sea, como que Como que Ella dejó sus productos Para atender a las personas Que querían jugo Estas son amistades especiales Hola, saludos Tengo melón con parcha ¿Tú? Lo podemos poner aquí en el piso Es que el viento O acá O acá Porque en verdad Amén, la gente Con la camisa La camisa lo dice ella Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Elizabeth? Amén, igual Gracias Vamos a ver Cómo se mueve aquí Ay, por es que yo también siento Que aquí la gente Está concentrada En el tapo No sé No me siento Pero vamos a ver Porque si nos seguimos moviendo También, chicas Tengo una Yo tengo que pasar Por Montelledra Y por Caguas Si hay alguna persona Que des Si hay alguna persona Que quiera de Caguas Tiene que pagarlo O sea Me escribe ¿Por qué? No, pero ¿y por qué? Nena, porque sí Porque negocio, negocio A mí está Esta nena Este Ella trabajando de gratis ¿Ustedes vieron eso? Este Este Que alguien Alguien que quiera Este de Caguas Pues escriba Escriba Ay, Dios mío Tengo 10% Nada más de batería Chicas Estamos aquí En la luz de Capri Este Alguien que quiera De Caguas O de Montelledra Y yo tengo que pasar Por ahí Entonces Exactamente Exacto Pero Exacto Pero O las personas Que lo paguen Y los saco Los que Sí Amén, amén, amén Por ahí viene Por ahí viene Falsa Alarma Pero a mí tampoco A la gente le encanta Los jugos de melón Y a mí Me gusta el de melón Con pacha Por la pacha Pero By the way Las personas que probaron La pacha Sin pulpa ¿Qué tal? A mí no me gustó Yo soy bien honesta A mí no me gustó Pero si a usted le gustó Yo lo sigo haciendo Para que lo compre No me gustó ¿Señor ganó Necesita Son Tiens No Un 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 La Un 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 y yo en el sol y 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 Ah no, lo voy a poner a cargar en el carro Les deseo ver con su Espresso Organic de Google, ella Amén, gracias Imagínense Yo en Cinco años Vamos a ponerle, que yo Ay hola amiga, donde estas, que estoy aquí Estoy en el negocio, tengo que bajar Pero voy a dejar a mis empleados que están haciendo Lo tengo que supervisar Y yo, ay si, ya tengo la fábrica Tengo que llegar, dame un momento Que estoy haciendo jugo, hicieron la mezcla Hola, saludos, buenas tardes Tengo menos compascha disponible Como aquí, tengo que hacer el call que hace Caprizón Cuando hay algo malo en su blote Pues si Ya de momento Organic, organic suspende Todas las personas que compraron el lote 20 Está como hay, si Uno dice las cosas malas porque son cosas que pueden pasar en una fábrica Pero eso estaría bien cool Ahí un comunicado mundial Debajo del puente Debajo del puente no se puede, chica Llévate el juguito, gratuito Bueno no, no es Hasta ahí Verdad, está estoy yo gratuito No, porque es gratuito Gloria a Dios Están llegando Gloria a Dios, chicas Llévense, llévense Llévense, llévense Llévense, llévense Llévense, llévense Llévense, llévense Llévense Llévense, llévense Llévense Cuando venga Nia Tacho a tirarme fotos que las hizo, las hizo espectaculares, ay que que rico, y tu no te quedan galletas de nada? Debo tornearlas, tornearlas Ah, pero ya están, pero se pueden... Ya están esto, pero voy a tornearlas Que rico, ay yo quiero comprarte una de churros de cheesecake Eso es para que me necesiten nada Ah Amén, gracias, gracias El letra está al revés Ah, estaba así Estaba bien, es la cámara Ah, es la cámara, es la cámara Saludos 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 De melón con palta Uno, toma nueve Ay Dios No, voy a arriesgar mi vida por un jugo, pero chicas, está bien Ya cambió Ah, ya cambió, no se puede Ah, no me atrevo Verifica si te dan chance Verifica si te dan chance Ok Si chicas, porque iba a arriesgar mi vida chicas, pero... Vieron lo que yo hago por ustedes, por mis clientes? Ya vieron, verdad? Ya vieron lo que yo iba a hacer Valores ¿Qué? No se puede Sí, pero no sabe mejor que el de Sarahuala ¿Tú crees? Eso todo No se da No, no No, no No chicas acabo de ver al que siempre me arreglaba el mercedes, todo el tiempo él me arreglaba la goma y me acaba de decir, ya no estás rompiendo más aro y yo, ay no no sé si se ve bien con la realidad, estamos en el chute chica y ya no estás. y ya no estás feliz. Vamos a dar 20 minutos más Porque si no nos vamos a radar Ahora tirado así Dame a echarme la frente esto así Ay me encanta así, muy bonito Acho me comería en verdad las papas estas Chicas ayer nos comimos unas papas Chequense en esto, se supone Se supone, se supone Que nosotros comiéramos un plato Cada una Pedimos eso como aperitivo No pudimos pedir más nada Un plato así Con papas, churrasco, pechuga, carne Queso, bacon maduro Eso fue una bomba espectacular de rica Y con el hambre que tengo en verdad Eso me comería Yo salí de ayer diciendo Yo no volvería a comerlas Pero acho sí Porque no tiene hambre de acho sí Acho es que están bien buenas Y las papas saben buenas No son de esas papas infinitas Es que son como de guste Exacto, esas son como que Tiene el cantito de cáscara ¿Lo viste? Esta, el sitio también de los ochos No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Sí! Gracias, nos vemos, que la disfruten Ya, se pone verde Vamos rápido, hay que estar pendiente Por estar envuelta aquí Ya, ya se puso verde Nos vamos en la Recta es radar, espérate Este carro blanco como que viene Ah no, no creo Oh si, están mirando Es que las chicas, si ustedes van a ser Mis clientes sonríanme No, no, no pasen por aquí mirando así Sonrían, sonrían, como que Háganme sentir que vienen a comprarme Dice No creo, ¿verdad? No, lo pongo así Sí, ok Voy por ahí Ah, voy por ahí Chicas ¿Está prendido? Sí Ay Hola, Sal Él es Sonia, ¿verdad? Sonia Ah, ok ¿Cuánto te deseas? Ah, gracias El de melón El de... ¿Uno de melón? Bueno, sí Es el que... Sí Con palco El que es bien coloradito ese Sí Cuando eran nueve Sí, nueve Vale Gracias, que lo disfruten Nos vemos Vámonos ahora, chicas Dale Se me va a apagar, chicas Vamos a ir Pero mira Ahí está Por ahí viene Déjenme conectarlo Que no se vayan No se vayan No se vayan Apúrate No, me voy yo para acá Ah, ok Sí Ay, pues Cierra entonces Cierra Porque nos vamos Sí Amén Gracias, Verónica Este Vamos de camino A... Verdad Es que hay carros Que están entrando Sí Ok Si usted está cerca Usted es Me dice No te vayan Ok No No te han escrito Alguien Si viene por ahí No Ya ella Era la... Quédate ahí Pero ¿por qué? Está bien Vámonos Vámonos Sí Sí, vamos Ahí está la dinerra A dar, chicas Dice Dios mío, María Pero ¿y por qué tú Estás regando tu veneno? Ella dice Te van a dar un jalón Esa cartelita Saben la que tienes Que llena de cacho Mejor bendice Y di Ay, este Dios te cuide Dios te proteja Que todo esté bien Que todo salga bien Qué manía la gente Vamos a llenarnos De cosas positivas Que ya el mundo Está muy feo Hola, John Saludos Sí, vamos A alzadar Deme un brequecito, chicas Adiós Gracias. 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 Bueno, chicas, vamos a estar hasta las 4 y media ahí en el radar, si usted, porque si no, si no culminó la venta aquí, pues voy a venderlo, al terminar de venderlo en Bayamú. Gracias, Doraida. Así. Amén, Antonia Bendición Espero que estés bien Es que me volví al mismo lugar Es verdad el del sushi Y se escucha bien Te voy a enseñar la página Si tengo hambre Sí, está bien Perfecto Acho, porque esas papas locas Saben buenas, pero Qué rico Ay, un asopado Qué rico Ay, el de Krim Kram Qué rico Ay, este es los mexicanos Acho, qué rico Te andré Acho, en verdad me comería eso Las papas locas me comería de todo un poco Y qué es lo que te gusta Sí, mucho de aquí Sí Y qué crío yo vende Este, el de Krim Kram Pero al plato Al plato Digo, el mejor plato que has probado ahí Este, el pollo a la naranja es bien rico Qué rico Qué rico A veces lo pido con arroz de habichuelas Bien básico Pero este sabe muy bueno Este El salmón con majabo Bien rico Los sushi son mejor Ok Nacho, todo se ve bien En verdad Todo se ve rico Saludos 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 Nos estamos moviendo Chicas Si no culminó la venta aquí en calle Y porque ya casi Tengo que irme Pues la voy a culminar En Bayamón Así que todas las personas Que deseen jugo En Bayamón Pues este Nos vemos allá Mira, saludo En la recta de los De los radares Frente a nuestra carpa Tienen nuestro permiso Sancocho nocturno Ah, sí Yo le comproba a ellos Es rico Es rico Venden Sancocho nomás Sancocho A veces tienen sopa Qué rico Es bien bueno Pero ellos están desde jueves Yo le compro cada rato ¿Qué está pasando? Que los lugares buenos Están abriendo desde los jueves Desde los ¿Qué está pasando con los Bunes, martes? Existen esos dos días también Últimamente Los restaurantes Buenos lugares Buenos así de comer Están abriendo Como que O quizás Puedan abrir Un horario más corto Como que Exacto Para abrir Lo que sea Ay, gracias Pues vamos allá ¿Sí? Es bueno Sancocho nocturno O sea, yo no está Ahora a mí me lleno están Pero tienen una carpa Que dice que usemos la carpa Pero son buenos Pero si nos das permiso Si nos das permiso Si nos das permiso Prometo que vuelvo A probar tu Sancocho Pero es nocturno O sea, nomás abre de noche De noche Ah, ok Desde las 6 de la tarde Creo que es De hecho La semana pasada Le compré Acaba un rato Qué rico En Sancocho Qué rico Y yo tenía una encanada De unas pupusas De estas personas ¿Qué está pasando? Yo me fui hasta Por la vieja Y ahí A ver si venía Las pupusas Y no las vi Ha hecho con el curtido Qué rico ¿Me explico? Yo estoy intentando Ni que comer dos veces al día Nada más para engordar Para bajar de peso Y he bajado de peso Pero cada vez que me es alto Termino otra vez Con la barriga de rana Y yo no entiendo Yo no entiendo Yo ni que intentando Bajar de peso No hagan eso Eso no es saludable Pero yo lo hago Porque pues Con la barriga de rana A mí se me Oye Después de parir Yesenia Se me sigue inflando La barriga Como un sapo Cada vez que me lleno Como si tuviera Disflasia muscular Ok Pero no la tengo ya Tan marcada Porque en verdad Por lo menos no Pero se me sigue ¿Te entregaste los bizcochos? Realmente Ay pero no te gasto fotos Sí Subí a la página Ah de verdad No lo he visto Pero con ellos Ah no No porque fue que los deje En una caja Ah ok Sí Les tiene fotos De la decoración Déjame enseñarlo Chicas porque ayer Ella tuvo una entrega Grande en Mestec Mestec Sí En Mestec Estos son los que Esa fue la foto Que tú Ya pude tirar Porque esta mañana Estaba rocha Es que siempre Yo ahora cuando Yo recoger Le regalo Que deje Deje la mesa Y todo Así que si tú Tienes actividades Eso sería un buen regalo Un bizcochito Para cada alumno Si tú Así como que Si tienes una boda El centro de boda Sea un bizcochito De Yesenia Es duro Gracias por estar en mi boda Con la misma caricatura Estaría bien lindo Ay eso está espectacular ¿Viste como han evolucionado? Está bien bonito eso Ya llegamos aquí Vamos a ver Cómo esto se mueve Chicas ¿Verdad? Frente al palo Exacto Para abrir el baúl Miren Sancocho Miren Ya estamos aquí Vuelve 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 Un ratito Estamos frente A la carpa Sancocho Nocturno Eso es nuevo Lo de allá atrás También ¿Verdad? Chicas Ustedes a veces Las personas O sea No importa No importa No importa Si usted ve el mil carrito Y usted quiere hacer el otro El mil uno Hágalo Hágalo O sea Ustedes no saben Lo satisfactorio Que se va a sentir vendiendo Así sea Dos órdenes Es un día Es un día Créeme Créeme Que va a ser el comienzo De algo bien grande Para tu vida La consistencia Hágalo Yo no me puedo dedicar a hacer comida Porque hay Dios No me puedo dedicar a hacer comida 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tu teléfono! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! 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 No, por si acaso, por si acaso, que hay gente mística. No, por si acaso, por si acaso, por si acaso. No, por si acaso, por si acaso. Sí, hasta mucho suelo va cambiando. No, por si acaso, por si acaso. No, por si acaso, por si acaso. No, 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 por si acaso. ¿Te acuerdas lo que se está en tu feña de Amida? Digo, de Amida. Ay, la gente todavía, chicas, no estamos en Capri, lo que pasa es que el live lleva desde allá, discúlpame. Tengo pelón con bachado y ponen. Son a $9, que se tienen en manián, que se ven en el avión. Se lleva. Chicas, disculpen a las personas que han llegado a Capri, recuerden que cambiamos de dirección. Cambia de soledad. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que escribir lo completo, organo, ahí. Tienes que escribir lo completo. Gracias, que no haya creído. Puede decir que está tan grande y te lo debes preguntar. Pero ya lo dije, ya lo dije, porque ya pasé una puntita y frente al pantalón. Gracias, que no lo debes decir. Chicas, antes que se me apague Personas interesadas En jugo de Bayamón Escríbame Escríbame, acá sí mismo fue a la venta Yo creo que hubieron dos personitas Que recogieron ayer en Bayamón Y solamente Están pagando solo Sí, solamente Lo pagaron por ATH Móvil Se coordinó para que entonces lo buscaran En Bayamón Allá y allá están recogiendo A las 4 y media nos vamos Faltan 4 y 12 4 y 12 A ver, a ver, por ahí Quiero ir por ahí Por ahí Por ahí ¿Cuál es el video no está en ese? Ahí se va a ir A este Para no darle papo ¿Tú no puedes dejar el caption Del live Ahí Acha no puede Gracias.